Un cordial saludo para todos ustedes, queridos estudiantes de educación a distancia. Yo soy el padre José Joaquín Quiroga, capellán del campus de la universidad. Y quiero compartir con ustedes en el día de hoy dos palabritas, dos palabritas maravillosas que yo sé que nos van a ayudar en la vida espiritual. Estas palabras son dos, hacer silencio y escuchar. A veces escuchamos estas palabras y decimos, ¿y por qué? ¿Qué quieren decir estas palabras? Es que Jesús llevó a sus discípulos a la montaña y los llevó a hacer silencio. Los sacó del trabajo, los sacó de su quehacer, los sacó de todo lo que ellos hacían. Los llevó a la montaña, se transfiguró y oyeron la voz que les dijo, este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Por lo tanto, hacer silencio en nuestra vida interior, guardar estos momentos de oración personal y escuchar a Dios es supremamente importante porque después de ese momento nuestra vida va a ser distinta como lo fue especialmente para los discípulos del Señor, Pedro y Santa Aguijuan, que ya no fueron los mismos después de estos momentos de silencio y de escuchar al Señor. Dios los bendiga, que tengan todos ustedes un feliz día. Gracias. 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 Gracias.